qué bonita amaneció este día ahora tan contenta, no sé ni por qué, no tan contenta me siento tan bien creo que ha sido un día de lo mejor ahora y esta que apenas empieza ojalá siga así todo el día que todo siga bien y todo entonces vamos a ver ahora que debe ser un día bien bonito que todo va a estar bien no sé por qué me siento tan contenta, no sé la verdad ni qué me pasa yo siempre me siento bien contenta me siento bien como que ayer tuve ciertas personas ahí con ciertas personas pero creo que todo es algo bueno pues salió algo bueno de todo eso que pasó ahí no sé si lo venderán yo no me gusta y esta calle como está ya la vamos a la renta porque para allá está bien malito y pavimentado todo aquí queda bonita porque no está charteroso así como a mí aquí no me parece y esto es un poco más para ser yo venía a pasear este tipo de remedio y esto es el que me trae y te quito y esto es el que me trae y te quito ahí me está bien y esto es el que me trae y te quito y esto es el que me trae y te quito pavimentarlo desde allá, escraparlo, pavimentarlo, o sea que hay que empedrarlo y pavimentarlo que queda bonito para meter mi carro por aquí y es como uno que tiene dinero no puede llegar a hacer está bonito pero vamos a ver cómo se arregla esto poco a poco, digo, estoy arreglando Carmelito, ¿cómo le ha ido? por aquí, dijo pero mira que elegante anda, a ver ¿y por qué no es tan rápido? ¿no podemos hablar un ratito? estoy algo deprisa, ando detrás de un negocio siempre hay tiempo con las cosas tiempo hay, pero ahorita quiero ver si hago negocio por ahí después lo puede hacer, podemos hablar un ratito ahorita porque quiero ver si una empresa, vamos a ver si hacemos por ahí, dijo si está bueno, pero para todo el tiempo, como le digo, pues hablemos un ratito ¿y qué le cuesta que hablemos un rato nada más? ¿y eso cómo? no, porque yo quería decirle a usted que yo había días, quería salir con usted pues a darme una parte, a pasear o algo, pero como ya no lo había visto dice que... dejémoslo, lo voy a dejar un rato porque no sé cómo tengo la agenda porque tengo que ver primero cómo estamos y si no pues más allá no hombre, ahora podría ser ese día, imagínese pues ya que lo encontré aquí se me hace difícil verlo y todo, más que ahí anda solito no anda pues ahí nadie, pero no tengo tiempo haga su tiempo donde vamos a tomar algo y no sé, a comer o algo así no puedo, ahorita no puedo no creo que no puedo porque el pensamiento que ando solo de negocio, de trabajo ahí puede pensar en eso también pero recuerda que a uno tiempo no le queda así, se pasa muy ocupado ahí puede hacer algo cuando estemos tomándonos ahí, no sé, a algo puede hacer ahí lo que piensa hacer o lo que está planeando pero como recuerda que eso lo tiene que hacer uno personal, solito porque así ya no puede uno, sí pero y por qué, pues cree que lo voy a distraer yo, si yo estoy ahí con usted dice que no, porque uno solito, así dice que la mentalidad le trabaja bien pero ya está dos personas platicando, así dice que ya uno lo trabaja no lo hace igual no hombre, sin respuesta, le puedo ayudar, fija ahí, si usted quiere le puedo echar la mano para lo que está planeando y todo pero como recuerda que eso es personal uno solito porque uno solito, así que ahí está viendo a ver cómo le va a salir negocio pues si me imagina, yo le doy una idea ahí, tal vez le funcione lo que yo le digo por eso le digo, podemos aprovechar el tiempo pero ya no, sí usted como Eva, cómo se ha hecho ahora que no quiere ni siquiera hablarle a uno bien, y hablarle sí, pero... pero si me imagina, cómo está respirando, pues yo acercándome, usted se más se aleja pero como recuerda, es que el pensamiento de uno que anda así, sí, que anda bien mal porque solo pensando en negocios, trabajo, qué se va a hacer pues sí, pero le puedo echar la mano ahí si quiere, le puedo, no sé, ayudar en algo pero... aborizar no, fíjese no sea así, Carmelito, denme un poquito de su tiempo ahí, vamos a tomar algo, como le digo puedo a... a conversar un rato, a echarle la mano yo con sus negocios pero, dicen que el negocio ahorita, para empezar, que solo yo lo puedo hacer siempre, aunque existe una mano amiga a uno, como le digo, qué le cuesta pero... no se aleje, pues está alejándose, pues ahí queda, dónde está dice que, porque estoy caminando viendo cómo está el pedrero por eso, uno ahí lo puede ver, pues... ah, pero como estoy caminando uno así, uno va viendo cómo está el pedrero sí, por eso le digo, podemos caminar juntos si quiere, y vamos a ver ahí entre los dos como está pero... como le digo, mejor este... vamos a ver más adelante no sea así, hombre, denme un poquito de su tiempo, vamos a tomar algo, a comer... o vamos a caminar ahí si quiere, si quiere, para poder hablar y algo pero no, sí bueno, pues salió usted como es, va Carmelito, como se hace con uno Carmelito, no sea así, hombre, venga, hablemos como se hace usted, va estoy queriendo, porque no es usted, salía de tomar algo sí, porque yo, sí, y hablé, y hoy miro que me hablan, ya por... que no te milla ella me decía Carmelito, vaya hoy me dije Carmelito pero ya antes yo le hablaba, ella me rechazaba a lo último y yo le deseaba y le deseaba y nunca me dio oportunidad y hoy que me ve que tengo dinero ya ella empezó a querer, me dijo ya a lo último a ver no, no, no yo le dije yo le dije que iba a tomar mi prezo anda vendiendo prezos no, la paja que tiene billetes si o chica ella le dice que me presten mis prezos bien que es los prezos que ahorita tiene billetes pero no quise platicar con mi que esa banda de prensa va, no está después lo voy a convencer que es algo Ah, pero cuando usted tiene sus coqueteos allí, no lo tiene que convencer a lo visitar. Sí, es que el molde es de así, para que él lo mire y le convence. Sí, pero dejando esa plástica, no he visto a ella, mi paracencita, la rochanilla. Pues la verdad. Como ella es mi novio. Sí, verdad. No lo sabía, si la verdad no lo sabía, pero igual, parecía entonces. Y este, pues no lo he visto. Yo he buscado ella. Pero bueno, yo me voy. Va, pues, sí, ya se va a dar el encuentre. Sí, lo voy a hacer. Sí. Sí, lo voy a hacer. Está de estar esperando. Hola, Roxana. Hola. Que están tan solas en la puerta. Mucho gusto. Bien, aquí. No, yo, mamá. No, física. Suerte, la mía, entonces. Ah, sí, ahora. Este, irá a venir a ningún momento. Fíjese que no sé que ya rato lo sé, pero no. Nada, ven. No ha venido todavía. Que descuidado. Siempre, si está, no sé. Que descuidado. Y eso sé que lo veo hasta ahora. Todo este año. Ve cómo haya andado siempre, para ir para abajo. Tengo mis problemitas en la casa, pero a mí, eso no me interesa. Estoy mejor aquí solo. Sí, como desde que me corrió, pues yo. ¿Y qué tal va con su vida? De lo peor, no le digo que no ha llegado a la casa todavía, pues, pero como yo, eso no me preocupa. Por los problemas. Es lo mismo, pero como le digo, no me preocupa eso, porque ando mejor así solo. Aunque me cuesta para comer, pues, pero, ahí voy. Por eso le digo que es fuerte la mía encontrármela, porque si yo fuera José, fuera su novia, no la dejar así solo. Así es, así es, así es, así es, que allá ya se lo estaba esperando y nunca quedaría puro, así. Pero ya, pues, va a creer que la está haciendo perder tiempo y eso no tiene que hacer. Sí, 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 pero no lo dejan. Y por qué no lo dejan mejor, mejor es que pensara bien las cosas, lo está haciendo esperar. Yo no ando bien con mis cosas, porque yo, como le dije la última vez, como le dije la última vez, es que siempre me gusta bastante. ¿Qué? ¿Qué ganamos? ¿Andar solo los dos y queriéndolo? ¿O voltele a ver y dígame? ¿O ya no siento nada por mí? Bien, la verdad. ¿Y cómo cree que ya no me voy a acordar de todo lo que pasamos? Ay, entonces, ya no la sufrí más mi corazón, no más sienta los que me lastes por este. Son sus espíritas inolvidables, de solo imaginable, de que su pueblo puede ser acariciado por otro hombre, si me muero de tristeza, pero... Sí, sí, y la verdad, yo no estoy conmigo. No, ya no estoy conmigo. De verdad. No, yo quiero... Ay, es que me entiendan. No quiero hablar de un espíritu, así de precioso, que me haga sentir lo que se entiende ahorita. Porque ahorita solo es un instante, ya que estuviera junto como usted fuera para siempre. Mira, y ahorita no sé cómo la voy a hacer. No tiene nada de qué pensar, hombre. Y poco a poco voy a hacer que se enamore, así como yo estoy conmigo. Sí, sí, y la verdad, yo no lo voy a hacer. Sí, y por lo menos me había arrepentido más de lo que le habían hecho conmigo. A ver, que sí me acordaba de esos momentos y todo eso. O sea, fue lindo. Ay, entonces, pues, díganme yo. Cuando vi, me di cuenta que era novia de fue, yo sentía morir. Pero dije yo, ni modo, pues, yo la quiero y no voy a esperar. Porque cuando uno quiere de verdad, pues, espera lo necesario. Sí, yo me imaginé que se iba a sentir mal usted. Pues, ni modo, así fue. Y por el tiempo me da la segunda oportunidad, pues, porque nos conviene, díganme. Que esté afortunado yo de poder tener a una chica tan guapa como usted. Sí, de verdad. Igual usted, pues, también quiere salir bien. La verdad. Como le digo, no sé explicar lo que siempre hay que necesitar. Debo mejor. Así lo quería ya, miren. Y lo que me dijo, lo que me dijo, don Ramón, que usted era mi gran amigo. ¿Qué le pasa? No, es que sí soy amigo tuyo. Justamente por eso estoy con Ropnana. No, usted no me diga nada. No, usted no está bien. Si ella está bonita, de cuidarla, pues. ¿Qué le pasa, don Ramón? No, pues, ya. Estamos solos como un amigo. No, no, no le haga caso, Ropnana. No, usted no me diga nada. No, no le haga caso. Este se altera de por gusto. Y nada más abrazándole un abrazo de amigo. ¿Cómo quiere que no me voy a alterar lo que anda haciendo, don Ramón? No, pero es que solo. No, hombre. No, hombre. Y no usted es mi novia, pues. No, don Ramón, tranquilícese. No, no un abrazo chiquitito. Le estaba dando. ¿Qué le pasa, pues? Mi amor, si no estamos haciendo nada. No, tampoco no me toque. Yo soy buen amigo con ella. No, don Ramón. Mire, respete, don Ramón. Déjalo, déjalo. Mire, no, no, no. Cállese usted. Mire, no. Roxana, la verdad es que yo no pensé que usted me fuera a hacer esto. Sí, yo no le estoy haciendo nada, hombre. Ay, don Ramón, no te da caso, hombre. Ay, déjalo, hombre. Así cumple sus palabras, don Ramón. No, es que sí. Estoy cumpliendo. Lo que pasa es que ella supuestamente te estaba esperando. Y como no venía, mi amor, yo tenía que platicar con ella. No, don Ramón, mire. Porque durmiendo estaba la pobrecita. No, chica, don Ramón, usted lo que hace. No, no, por el momento durmiendo estaba la pobrecita. Entonces yo tenía que... No, Roxana, mire usted lo que hace. Justamente dándome promesas. Yo no estaba haciendo nada, hombre. Solo estaba platicando con él. Yo lo platicando estaba, hombre. Mire, pues, mireme cuando le hablo. Porque está mejor ella, bro. Solo platicando estaba. Está, solo platicando. Sí, platicando. Como es verdad. Vos tenés que ponerle más atención a ella. Si yo le pongo atención, pero también usted se pasa. Y yo todavía diciéndole, diciéndole a ella. Yo confío en don Ramón porque es mi amigo. Sí, que ella también confía en mí. Sí, pero solo estábamos platicando. Solo platicando. Estaba pidiendo disculpas. Platicando, platicando es abrazar. No, no. Un abrazo de amigos. Sí, es un abrazo de amigos. Como si. Si todavía alcancé a oír cuando usted le dijo. Pues me gusta lo que usted me dice. Va, es porque estábamos hablando. No, don Ramón. Yo estaba disculpando con él por todo lo que había pasado. ¿Por qué con todo se disculpa, Rosana? ¿De qué? ¿No quiere que hagan más a nadie? ¿Usted ya piensa mal también? ¿También está pensando mal? ¿Cómo quiere que no piense mal? ¿Cómo no nos guardamos algo? Sí, es que el hombre va y déselo. Mira, ella te quiere a vos, pero ella entonces. Sí, yo a usted lo quiero. Yo solo es mi amigo de él. Yo no quiero nada ya, como usted. ¿Por qué es así, mi amor? Si yo a usted lo quiero, ¿por qué? ¿Sabes qué, don Ramón? Ajá. Yo estoy decepcionado de su amistad. ¿Por qué te decepcionaste en mí, hermano? Espere, hombre. No, que te decepcionaste en mí. ¡Agradecido que no está conmigo, que estoy cuidando a la novia, que estoy cuidando! Este agradecido es lo que me hace. Aquí pasa maleantes, pasa criminales, pasa rateros, pasa mañosos, pasa de todo. No verla que no tiene nada en todos los regalos que le he dado a los peluches. ¿Su regalo en ese peluche lo que voy a decir es quemarlo? ¿Por qué es así? ¿Por qué quiere que sea así? ¿Por qué así son? No estábamos haciendo nada. Vámosle Roxana. No, mire, mire todavía. Vámosle Roxana. Mírenlo como Epe. Ah, porque es así porque usted le lo permite. No, don. Por eso pero es que no estábamos haciendo nada. Sabe que aquí se termina. Que usted con Don Rorro, con Don Ramón, con adobe mal hecho. Quédese allí con él. Sabe que yo me voy. Hágame caso Roxana. No, no, no sea así hombre. No, no, Roxana. Yo a usted lo quiero. No, no. Hágame caso. Venga, que a usted lo quiero. Si usted que me tiene lo que el hombre quiere, ¿no? Suéltame.